Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en Láncora y nos va a dar una clase excepcional de cómo se tiene que hablar en Valencia. Y aquí nuestra alumna Esther. Es rusa. Es medio rusa. O japonesa. ¿Qué es? Bueno, japonesa con el fama es de 5 años. ¿A ti qué te pareció el Valencia? Me parece una lengua excepcional, me parece una lengua que responde a la cultura autonómica y cerro la palabra de nuestra amiga Mari Carmen. Pero antes de continuar con Mari Carmen, que aquí el teacher es el que manda, vamos a hacerte unas pequeñas crevas. Algo muy típico, algo muy típico del valenciano. El acento. Repite. Un momento, un momento. Es que el tiempo en televisión es oro, entonces, si puedes acelerar, es que te veo muy lento en la pronunciación. Y si tú continúes, talladme, menos en cara. Me caguen los tios. Me caga los tios. Alumna 10, ¿eh? Me caguen los tios. Me caga los tios. Muy buena. Muy buena. Ha pasado la primera fase. Un aplauso para este señor. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Y con todos vosotros, Mari Carmen. La rubia como rubia le costará un poco más, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, yo hablo castellano de lo masque. Ah, sí? De lo masque. Yo lo domino a teca de paura. ¿Quieres vos escucharte? No, yo quiero que me... Tú eres de Piles. Es de Piles. Ahí está la abuela Patriz. Ahí está. María Melgocet, la princesa. Hasta la tía. Hasta en Francia. Hasta en Francia. Hasta en Francia. Hasta en Francia. Hasta en Ricardet. Hasta 6. Hasta 6. Nuestra abuela, ¿es de Piles? Mira. Él es de Piles. ¿Quién es? ¿Es la de Piles? ¿Pues sabes de Piles? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás hablando? Piles es chino. Lo y es francés. Lo hablo muy bien francés. ¿Me lo hablo? ¿Conocés? Ya, sí, sí. No hay problema, los Piles hablan así. Yo soy de Piles, y hace 20 años que estoy en Francia. Yo me he ido desde el estío a ver mi abuela y mi hijo Patrick.